Señores diputados y diputadas, el resultado de la votación ha sido el siguiente. Votos emitidos, 350. Votos a favor del candidato, 172. Votos en contra del candidato, 178. Abstenciones, cero. Señorías, no habiendo alcanzado el candidato propuesto la mayoría absoluta, procede someter la misma propuesta a nueva votación 48 horas después de la anterior, conforme a lo dispuesto en el artículo 99.3 de la Constitución. Por tanto, el Pleno de la Cámara puede reunirse con posibilidad jurídica de decidir a partir de las 13 horas 22 del próximo viernes 29 de septiembre. En consecuencia, esta Presidencia convoca el Pleno de la Cámara para el viernes 29 de septiembre a las 12.15 minutos, con la previsión anticipada de que, fuere cual fuere el desarrollo del debate, no se iniciará la votación en ningún caso antes de las 13.22 minutos de este día. Muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias a los invitados, a los miembros que se levantan la sesión. Gracias. 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 Gracias.